En primer lugar, queremos manifestar nuestra preocupación por la circunstancia de que muchos comedores no funcionen y miles de niños queden sin alimentación escolar, dice en la carta enviada a la Federación Uruguaya de Magisterio el presidente del COISEN. Albergábamos la esperanza de que se accediera a las guardias gremiales como lo hemos venido planteando desde hace tiempo. Agrega Robert Silva, en segundo lugar, y respecto al planteamiento realizado por la Federación Uruguaya de Magisterio, vuelvo a expresar la imposibilidad de atender de lunes a miércoles la distribución de tickets, ya que no se cuenta con stock suficiente. Tampoco en ese exiguo plazo, dice Silva, se pueden instrumentar transferencias, ya que las mismas requieren de ciertas formalidades. Además, agrega de significativa importancia, hay cuestiones operativas que la administración no puede prever y mucho menos instrumentar a partir de una decisión gremial. Agrega a nuestro criterio, la única solución factible es la existencia de guardias gremiales porque contamos con funcionarios, recursos o servicios terciarizados para atender la alimentación de los escolares tal como se hace en forma habitual. Robert Silva termina diciendo, desde la administración, desarrollaremos todos nuestros esfuerzos para que en el día de mañana, por el miércoles, la mayor cantidad de comedores estén en funcionamiento y que la afectación sea la menor posible, quedando a la espera de solucionar este tema a futuro, evitando su reiteración.